vamos a ver el apartado 8 otras opciones de administración por un lado tenemos desde estructura administración el correo vale desde aquí podemos configurar el servidor de email que nos permite definir una conexión con el servidor de correo que dará servicio a todas las notificaciones de email desde la aplicación será el servidor utilizado por cualquier envío de email o utilización de email en la aplicación en segundo lugar podemos bloquear los envíos de email o de sms dice esto suele utilizarse cuando se usa una copia de seguridad para pruebas tres entornos sincronizados o en cualquier otro escenario en el que se deba evitar que la aplicación haga envíos lo que hace es bloquear todas las salidas de email cuando estamos haciendo pruebas otra opción que podemos utilizar es la siguiente que se usa parámetros de email unificados dice se usa en los mismos casos de escrito descritos antes dice supongamos que es un entorno de que en un entorno de pruebas queremos que se envíe emails pero durante las mismas necesitamos que el destinatario sea sólo el administrador delegado que está realizando las pruebas en el punto anterior lo que hacemos es bloquear y que no se envían emails en este segundo caso lo que hacemos es poner una dirección de correo que se marca la dirección de correo a la cual queremos que se envíen las pruebas no estamos haciendo cambios y queremos ver el resultado de esos envíos podemos indicar aquí a qué dirección de envíos se tienen que hacer otra opción de administración es la opción de idiomas dice al iniciar un proyecto con aura portal una de las primeras opciones que se debe tener en cuenta es indicar los idiomas siempre que tengamos multi idioma y queremos saber qué idiomas queremos determinar qué idiomas vamos a con qué idiomas vamos a trabajar esto se hace desde estructura administración idiomas es importante marcar sólo los idiomas que se utilizarán de esta forma evitamos que los usuarios seleccionen su ficha un idioma que no hayamos implementado en la aplicación es decir que no hayamos traducido los términos que no hayamos tenido en cuenta en a lo largo de el desarrollo de la aplicación desde estructura idiomas podemos configurar con qué idiomas van a trabajar los empleados con qué idiomas van a trabajar los externos o con qué idiomas van a trabajar los anónimos y formularios de login aquí tenemos todos los idiomas que tiene disponibles aura portal y por ejemplo seleccionamos inglés y español pues estos serían los dos idiomas que trabajarían los empleados podemos como como os decía determinar idiomas para los externos y para anónimos y formularios de login otra opción de administración sería controlar la caché desde estructura administración caché podemos gestionar la caché de la aplicación pero desde un punto de vista global por un lado tenemos formularios regenerar la caché esto afectaría a todos los formularios de la aplicación en formularios dice aura portal guarda la información de los formularios en caché para favorecer la velocidad en la apertura de estos en ejecución van a estar realizando cambios en cualquier formulario al guardar o guardar y salir del formulario de forma automática se vacía la caché para que puedan verse los cambios desde esta opción de aquí desde estructura podríamos regenerar la caché de todos los formularios de la aplicación a la vez aunque sabemos que cada vez que entramos a un formulario a cambiarla de forma automática se regenera en cambio gestión de contenidos dice la utilización de caché aquí tiene como finalidad la modificación del contenido ya publicado sin que los visitantes se vean afectados por la etapa intermedia de modificaciones hechas en diseño entonces hasta que no se vacía la caché los visitantes no ven los cambios realizados aquí sí que hay que no es de forma automática cada vez que hago un cambio sino que yo puedo hacer los cambios que sean sin que los visitantes se vean afectados y cuando ya quiero hacer el cambio definitivo puedo hacerlo a los siguientes niveles desde el elemento que afecta solo al elemento desde la página que afecta a una página y desde aquí desde estructura que afecta a todas las páginas por lo tanto desde aquí nos afectaría a todas las páginas desde la propia gestión de contenidos cuando lo podríamos hacer a nivel de elemento o a nivel de página otra opción de administración es la opción de seguridad aquí tenemos por un lado activar la protección crowd site scripting y se evita que los usuarios puedan introducir código script que pueda ser ejecutado con objetivos dañinos opciones que quedan protegidas por ejemplo campos de formulario dinámicos de tipo texto una línea, multilínea y multilínea rico que son campos que se podría introducir código malicioso campos de fichas de familias de sistema etiquetas de documentos en bibliotecas en diccionario servicios web es decir, en las distintas partes donde se pudiera introducir código malicioso podríamos activar o desactivar esta opción ver detalles en errores dice si esta opción no está seleccionada en los mensajes de error se ocultará la opción detalles para evitar mostrar datos potencialmente susceptibles de ser utilizados con fines malintencionados URL encriptada dice como medida de seguridad los parámetros de acceso a las páginas están encriptados esta opción solo está disponible en instalaciones que vienen actualizadas desde la versión de Aura Portal Helium a Neon dice que vienen desde Helium donde podían haber enlaces no encriptados para que funcione en Neon debemos desmarcar esta opción aquí desencriptar parámetros de URL dice esta opción nos permite conocer detalles de los parámetros encriptados en una URL conocida ¿de qué forma actuaríamos? pondríamos la URL dice imaginemos que tenemos esta URL en un botón de un enlace a una página y queremos averiguar qué página es queremos averiguar el ID de esta página como está encriptada no lo podemos saber pues bueno pondríamos aquí la URL de la página le daríamos a proceder y nos devuelve el ID dice obtenemos el ID por ejemplo 1048 y con esto podríamos encontrar la página en la propia aplicación con esto hemos terminado el apartado correspondiente a las otras opciones de administración